El comienzo de las medidas de desconfinamiento en el mes de mayo ha servido para dinamizar algo el mercado laboral de España al crecer la afiliación a la seguridad social por primera vez desde el inicio de la crisis, con casi 100.000 personas más que hace 30 días. Las malas noticias llegan desde el paro, que ha subido en 26.573 personas y llega hasta los 3.857.000 desempleados. Es la mayor subida en el quinto mes de los últimos 60 años. De todas formas, a pesar del buen dato de afiliación en el mes de mayo, en el conjunto del mes de marzo y abril, el número de afiliados cayó a cerca de un millón de personas, que es el empleo que destruyó la pandemia. Otro dato positivo en España es que unas 400.000 personas han salido de los ERTE en el mes de mayo, cayendo por debajo de los 3 millones el número de trabajadores que se acogieron a esta herramienta creada en la época de Mariano Rajoy para evitar la destrucción de empleo durante la pasada crisis de 2008.